Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de la casa Melikov, que tenía muchas ganas de Konstantin Melikov, de su casa. Esta casa está de 1929. No sé cómo hablar. Muchísimas veces os he contado que en la Unión Soviética, cuando se hace la revolución, los artistas luchan muchísimo y están en primera línea, porque tienen muchísima ilusión de futuro. Pero cuando está Lenin, hay una escuela que es la Beauty Mass, que es muy parecida a la Bauhaus. Lo que pasa es que los rusos son más pobres, se publicitan menos, pero no son peores artistas, son unos artistas maravillosos. Pero cuando llega Lenin, coge y se carga a todos los artistas, se carga a cualquier cosa que suene a moderno, actual, a contemporáneo, etc. Y este señor, que es un arquitecto, es un ejemplo de ello, de lo que puede ser un desastre. O sea, un señor con un talento excepcional. Era un hijo, o sea, un obrero, hijo de obrero, pero con una capacidad intelectual excepcional. Y encima de eso, primero se dedica a hacer iconos, primero estudia para ser artista-pintor, pero luego se lo piensa mejor y es arquitecto. Y entonces, en un momento dado de su vida, tiene un currículum que lo voy a luego enumerar. Os voy a decir un poquito de la casa y después voy a enamorar el currículum. Y vais a alucinar porque en un momento dado, en 1937, este señor, bueno, se construye su casa, su bola, como le da la gana. Porque él tiene una idea de una casa que construye escombros, que construye baratas, que piensa que va a ser la futura casa del obrero. Es una especie de utopía y una especie de tragedia que sintetiza lo que es la historia de la Unión Soviética. Pero no por eso deja de ser una casa de un talento, que son dos cilindros que se adhieren. Y bueno, os cuento todas las cosas. Mirad, os voy a leer una frase, ahora os lo cuento. Estoy solo, pero no solitario. Bueno, he de decir una cosa. Este señor, en 1937, Lenin no ha hecho ningún delito, no ha hecho nada. O sea, no ha agredido al sistema, no se ha peleado con nadie. Simplemente es un arquitecto de un talento bestial. Entonces, en 1937 le prohíben, le quitan el título, no puede ser arquitecto y tal. Y el hombre, he leído dos biografías y en una cuentan que vive, él es pintor, que vive de hacer retratos toda su vida. Tiene una mujer y dos hijos. Uno de sus hijos, Víctor. Víctor y Ludmilla. No sé cómo se dirá, Ludmilla o Ludmilla, no sé. Yo digo Ludmilla. Un niño y una niña. Entonces, construye esa casa para ellos, que son dos cilindros que se pegan. Entonces, cada uno tiene su estudio, tiene su comedor, su cuarto de baño. Tienen como pequeños apartamentos. O sea, es una preciosidad la casa. Bueno, pues en 1937 le impiden trabajar. Así, le impiden, le bloquean trabajar. Entonces, desde 1937 a 1953, creo, por ahí, hasta que muere Stalin. Bueno, pues para Stalin este señor era como, no sé, una desgracia. Que era un arquitecto que seguramente, si en vez de ser la Unión Soviética, la Unión Soviética hubiera sido alemana, los estadounidenses lo hubieran reclamado para, yo qué sé, para Michigan o algún sitio de esto, para Chicago, porque era un arquitecto, sencillamente un genio, un fuera de serie. Entonces, este señor pobrecillo, que había tenido de jovencito un currículum abigarradísimo, ¿por qué no?, simplemente un genio, pues, se tiene que, como un autista en su casa, se queda, pues, mirando al tendío que decimos aquí dando los días. Haciendo retratos a los vecinos. Ya ves tú, la Unión Soviética que estaba más canina que nada, los retratos que haría el pobretico para sobrevivir. En otro he leído, que es profesor, que tiene que sobrevivir de un sueldito de profesor. Es decir, una cosa, él, durante, entre 1920 y 1930, es profesor de arquitectura en la Viu Temas. Aparte, es que es un artista excepcional y hace unos proyectos. Yo creo que, incluso generacionalmente, el arquitecto más importante que hay. Se ha dicho que es constructivista. Yo, sí y no. Él tiene mucho de expresionismo, él tiene mucho de construcción, ya sabéis que Rusia es un vínculo entre Oriente y Occidente. Él tiene, o sea, su casa, su dos cilindros, es una rebelión contra el cubo de la modernidad. Pero, por eso, no deja de tener modernidad. No tiene pilares, no tiene tabiques. Es, yo qué sé, como un loft, pero a lo bestia. Es preciosísima. Y, sobre todo, este señor, mirad, debido a la cabezonería que se queda viviendo en su casa, que él hace el proyecto que le da la gana, gracias a eso no se la tiran. Y, bueno, después, su hijo, Víctor. He de decir una cosa, que el pintor también sigue viviendo allí y gracias a eso no la han tirado, porque lo odiaban, no os podéis imaginar, bueno, lo odiaban tanto, tanto, que nos lo dejaron trabajar. Y es una pena que este señor, porque cuando, ahora os contaré, aunque he empezado a hablar de la que ha salido tantas cosas de él, tan bonitas, yo ya lo conocía, pero no lo conocía con tanto detalle. Por ejemplo, en 1925, hoy, en 1925, cuando él tiene 32 años, él gana el concurso para representar a la nueva Unión Soviética de la Revolución del XVII, que es la primera vez que sale al exterior para una feria en París en 1925. Y entonces, pues, hace un proyecto genial, como él era, un genio. Y, además de eso, él gana el concurso y lo tiene que hacer en un mes. Además, él no sabe ni dónde iba a estar, ni en qué sitio, ni quién iba a ir, nada. Hace un proyecto, y entonces, él es muy amigo de Rochenko, que Rochenko, aparte de estar en el régimen y tal, era un buenísimo artista, él experimenta muchísimo con la luz, algún día os tengo que hablar de él. Y, bueno, Rochenko le ayuda, elige el color de la maderita. Y entonces tienen como, lo montan, o sea, en un mes, tiene que hacerlo, montarlo, se lo llevan allí, lo montan, y creo que luego lo venden, y es como un club o algo así, pero es una pasada de proyectos. Y entonces, ahí, en París, este señor, que es jovencito, tiene 32 años, pues conoce el Corbusier, quiere conocer quién ha hecho eso. Tanto es así que a los franceses le deslumbra muchísimo. Además, al pabellón le dicen que la parte de abajo tiene que ser como un resumen de todas las comunidades que hay en la Unión Soviética. Unión Soviética, que es como dos o tres, Europa, cuatro o cinco, no sé, que tiene desde Kachat, Calciberia, bueno, yo que sé, hasta la zona de Turquía, es bestial, ni entre ellos se conocen, vamos, hay de asiático, europeo, yo que sé. Y bueno, pero él hace allí el primer piso, pues un resumen de lo que es la Nueva Unión Soviética. El segundo piso era una guardería y como un club para obreros. Todo esto es 350 metros, no os creáis, pero es de bonito el proyecto, estoy hablando de 1925, aquí me están saliendo carteles por tu sitio en el ordenador, proteja a su equipo, y yo digo, pues ya está poco protegido ya, a esta altura, manga verde. Bueno, entonces, ¿sabéis lo que pasa? En realidad, el trabajo de hoy era solamente sobre su casa, porque siempre suelo elegir una pieza de quien voy a hablar para no dispersarme, porque si no, necesitaría varias horas para hablar aquí. Y me ha gustado tanto, tanto su proyecto 1925, que lo metí en el blog también, y que voy a hablar un poquito. Estoy haciendo un esfuerzo grande por cuando aborde temas de quien sea, intentar ser comedida, porque soy una cotorra que hablo como un demonio, pero no puedo dejar de enamorarme, soy enamoradiza, es decirlo. Y entonces, he visto el proyecto 1925 y casi estaba a punto de decir, bueno, ya tenía todo lo de la casa hecho, estaba a punto de decir, bueno, pues no hablo de la casa, ya hablo del proyecto 1925, que casi me gusta más. Pero bueno, en realidad me gustaban los dos a la par. Y porque no he visto más proyectos, porque si no, me habría enamorado de más proyectos y aquí estaría hablando, ni se sabe de cómo ni de qué manera. Bueno, el caso es que él llegue a París, no se sabe ni dónde tiene que estar, ni dónde va a ser empotrar su proyecto, y los arquitectos más importantes de la época se quedan vicos pelados, en plan andaluz, con lo que es la representación de la Unión Soviética. Ya sabéis que a estas ferias, normalmente, pues cada uno suele llegar a su arquitecto estrella. En este caso, como estamos todavía en una Unión Soviética donde los artistas tienen cierto peso, se ha elegido democráticamente el proyecto más bonito, o sea, sin saber ni de quién era. Este es un emergente que se ha dedicado a hacer club para los obreros y cosas así. Es profesor de arquitectura, profesor muy querido, y bueno, pues allí en París los franceses le piden dos proyectos que después no se llegan a hacer por el motivo que sea, y lo traen de la Unión Soviética aquí a San Juan de Luz para que haya, para que haga un aparcamiento de mil coches, montones de cosas. Y bueno, allí cantidad de arquitectos de la modernidad quieren saber quién ha hecho ese proyecto tan bonito y tan genial, tan atrevido y tan osado. Quiero deciros que la Unión Soviética fue una grandísima pena porque la historia de este señor, os tengo que hablar de más artistas, simplemente pintor, escultor y tal, que como este señor se tuvieron que ganar la vida como pudieron porque sencillamente lo dejaron, le cortaron el aire. Y entonces este señor en su casa pues era como un autista, ya lo he dicho. Pero voy a decir una cosa a favor de este señor. Mirad, por ejemplo, hace poco, hace como 10 años porque ya estoy hablando de 1920 y tanto, 25, todos los arquitectos, reenculjas, toda cantidad de arquitectos famosísimos dijeron en la Unión Soviética hoy a Rusia, por favor, cojan la casa de este señor que se está destrozando, arréglenla y hagan un museo porque este señor está en la historia de la arquitectura de todo el mundo, todo el mundo nos chifla la casa que ha hecho. Su casa es una obra de arte pero, y se está deteriorando, destrozando, porque claro, se murió su hijo en el 2006, su hijo Víctor, nació en el veintipoco, yo que sé, lo que tendría una panzaña y entonces, firmaron un manifiesto arquitectos famosísimos diciendo, por favor, hagan un archivo, un museo, recuperen la casa y la han recuperado y han hecho un archivo y un museo. Estuvieron los dos hermanos matándose vivos por quedarse por los archivos para venderlos porque voy a decir una cosa, este señor incluso en vida, o sea, hasta la muerte de Stalin no puede hacer nada. En 1967, pero no solamente es que no lo dejaron trabajar, es que el régimen le creó odio hacia lo que eran sus compañeros, sus compañeros lo odiaban, que iba yo a contar, así, que en 1967 en reconocimiento le dan para que haga en la Feria de Montreal para que haga la representación de la Unión Soviética, la CEL, pero, ¿sabéis lo que es? Este señor desde el año 37 hasta que se muere casi prácticamente sin poder trabajar que era un genio, pues ¿sabéis lo que pasa? Que a partir del año 1960 que ya se ha muerto Stalin por supuesto y que ya la Rusia no que esté súper abierta al exterior pero ya se puede viajar allí sin problema, pues cantidad de arquitectos de todo el mundo, jóvenes estudiantes, arquitectos jóvenes, arquitectos más conocidos fueron allí para abrazarlo y para conocerlo y creo que la mujer se escondía porque estaba hasta las narices pero a él le encantaba, estaba felicísimo porque mirad, después de tirarse 40 o 50 años ahí cruzado de brazos pintando de retrato a los vecinos o siendo profesor porque no sé con qué biografía quedarme, ya sabéis que muchas veces cuando salen biografías en internet pues son regular de, ¿cómo se dice? de rigurosa, pero no sé si quedarme con que fue profesor, yo me quedo con que fue profesor Zico y con que fue pintor, no le dejaron ejercer la arquitectura, luego dudo que lo dejaran ser profesor de arquitectura pero voy a saber porque este señor había sido pintor y lo hacía bastante bien, de hecho antes de estudiar pintura era pintor de iconos, ya sabéis, los iconos rusos que son preciosísimos y que todo el mundo ha ido allí y ha robado, quiero decir que ha comprado y ha sacado fuera, está todo el mundo lleno de colecciones de iconos rusos que son preciosos, bueno, voy a ver si empiezo y os cuento un poquito unas cosas, bueno, voy a leer una frase que me ha encantado que dice, de Konstantin Melnikov, que dice, estoy solo pero no solitario, era duro de pelar, dice, estoy protegido del estrépito de la gran ciudad por la vastedad interior de lo individual, ahora tengo 77 años, estoy en casa, en el silencio de las profundidades de la memoria de un pasado distante, qué bonito, qué poético, bueno, él construye una casa que quiere que sea para los obreros pero es como una casa futurista que son dos cilindros adheridos con ventanas hexagonales, atención, manos al botón y después tiene como un porche donde tenía un telefonillo, estamos hablando de 1927 que empieza y después tiene teléfonos interiores, hay tres plantas de estos dos cilindros que están adheridos y después hay una cristalera gigante, preciosa y bueno, y después hay un cartel que pone Konstantin Melnikov que allí, cuando él construyó eso, eran todo colectividades, estaban mal vistos a hacer una cosa una sola persona, bueno, así lo aborrecieron y lo dejaron ahí arrincorado, es una pena, es una pena, vamos, de verdad, qué pena que una persona tan inteligente hicieran eso, qué forma, estuvo con arresto domiciliario, unas cosas, unas cosas que las leo y yo me echo las manos a la cabeza, así, no extrañe, que claro, le dices, cómo la Unión Soviética tenía una literatura excepcional, una artista, y de la noche a la mañana no hay artista, o sea, no saben, no contestan, pues con un Stalin ya me diréis vosotros qué se puede hacer, si hacía algo, te iba a albular, ahí, bueno, es su casa, la he puesto en el blog con muchísimas fotografías, es como una utopía, él quería que fuera una casa de obreros, entonces, hace uno, siempre tengo pelo, hace como dos cilindros pegados, como he dicho, pero lo hace con material de derribo, porque resulta que cuando lo construyen entre 1927 y 1929 no hay materia, no hay nadie, la Unión Soviética, recordar que la Torre Tatlin, que una vez hablé de ella, no se pudo construir, él influye muchísimo en Tatlin, quizás es el arquitecto más importante de su generación, por eso dicen que es el arquitecto constructivista, pero yo no lo veo tan constructivista, porque tiene influencia expresionista, no lo sé, es que no lo veo al 100%, constructivista es Tatlin, pero bueno, él influye muchísimo en Tatlin, bueno, esta casa que es utópica, es brillante y dramática como la historia de la Unión Soviética, esta casa me recuerda, porque yo la tengo hace tiempo que quería hablar de ella, ya sabéis que yo soy escultora, bueno, ahora mismo no hago nada, no soy nada, porque si no trabajas no eres nada, pero para mí la arquitectura son esculturas a otra escala, la arquitectura buena, claro, son escultores a otra escala, ¿no? Y para mí esta casa es como, si la veis, de verdad, os va a encantar, es como la casa de Josephine Baker que le hizo Adolos en 1928, o la casa de vidrio de Paul Charot de 1928-1932, o la casa de la que os he hablado, que también para mí es un fetiche, que es la casa Malaparte, de Curcho Malaparte y Alberto Libera, ya sabéis que lo hizo entre el 38 y el 40, la hicieron mano a mano entre los albañiles, el Curcho Malaparte y, ¿cómo se llama? Alberto Libera que era también muy buen arquitecto, no lo perdáis, todos pusieron algo. Bueno, en 1923, después, esta casa está construida en un barrio de intelectuales, en 1923, después de asistir a la escuela de, tengo que mirar fechas, porque todas las fechas, las fechas no me las sé nunca, Moscú, resulta que después de la revolución rusa y después de estar en la biutemá de profesor, después primero ha estudiado como si dijéramos bella arte y después se ha metido en la escuela de arquitectura y ha terminado siendo arquitecto. Él ha nacido en 1890, luego, ahora mismo tiene como 30 años, en 1920, entre el 20 y el 30 está la biutemá, ya sabéis, están lo mejorcito en esa biutemá, lo que pasa es que los rusos no eran ricos y no se publicitan, mirad que la Bauhaus yo la amo, pero claro, era la primera potencia a nivel mundial, por encima de Estados Unidos y todo en ese momento y bueno, y si seguramente no hubiera habido guerras mundiales pues todavía hubiera sido más. Yo algunas veces sospecho que aparte de Gileo y todo lo que os dé la gana, había que cortarle el cuello a esa potencia mundial. Melikov cambia radicalmente de mentalidad debido a que los artistas tienen un papel muy protagonista como he dicho en la revolución del XVII. Ya sabéis que hay distintas revoluciones en la de 1905 y la que realmente cuaja en la de 1917 que es muy caótica, que tiene un desgaste muy grande y pero bueno, la Unión Soviética que fue después desastrosa en cuanto que fue una especie de dictadura de Estados pero también os tengo que decir una cosa que en menos de 30 años pasa de ser un Estado medieval a ser una potencia. Lo que pasa es que claro, un Stalin ¿cómo se justifica esa barbaridad? Lo siento pero Stalin es horrible y además le dio mala prensa al comunismo porque después ese tío ya se quedó sin ganas dijeron sí, sí, socialismo como mucho pero comunista por favor después de ese mostrénco asqueroso que vamos mató gente reprimió gente esta es una muestra alguien con talento que lo cayó simplemente lo cayó alguien que podía haber hecho maravillas porque incluso cuando él es joven él hace un plan urbanístico para Moscú o sea es un tío lleno de energía con una capacidad intelectual bestial bueno que nada que él debido a la revolución en Rusia todos los cambios que está teniendo él cambia la mentalidad él se le abre el open mind not narrow mind que dicen los ingleses y entonces hay cambios liderados que están por un lado están los suprematistas y por otro lado están los constructivistas pero mira ellos tienen una tradición también clásica muy grande porque la Unión Soviética es un pueblo de hace cinco minutos por decirlo de alguna manera y entonces tienen una tradición grande imperial que pesa también de hecho él tiene los muebles de su casa súper modernísima son muebles todo estilo imperial a lo mejor lo heredaría yo que sé no había Ikea como para poner pero bueno y él de alguna forma también es una especie de mestizaje de sincretismo entre una herencia además él lo cuenta también tengo por ahí un escrito que dice que tiene que encontrar como una especie de cosa intermedia entre la presión que hay entre los revolucionarios y la presión que hay entre la herencia que tiene porque él dice lo mismo que Fisak el otro día que os conté que los arquitectos no deben de perder de vista ni mucho menos la herencia que tienen tan grande de las construcciones populares y de hecho él aplica soluciones de construcciones populares rusas en la casa suya que se hace que es como su tarjeta de presentación que eso pasa en muchísimos arquitectos que claro tú cuando te dan un proyecto no te atreves a hacer determinadas cosas porque el cliente paga y manda y te puede decir de todo sin embargo cuando haces tu casa haces lo que te dé las ganas como te gustaría que fueran las cosas y muchas veces la tarjeta de presentación que la gente dice oiga quiero una como esa como la que se ha hecho usted y en este caso es sencillamente genial y ha pasado ya os digo que a partir de los años 60 arquitectos de todo el mundo van a visitar a este señor quieren conocerlo quieren estrechar la mano quieren preguntarle cosas ahora mismo si vayamos podéis ir a ver este archivo podéis ir a ver esta casa pero previa cita o sea no quieren digamos tenerla abierta a gran público sino quiere que la gente que vaya allí tenga un guía y se le explique la casa etcétera bueno a mí me encantaría si alguna vez voy a Moscú voy a ver la casa de este señor descarado se queda un poquito empotrada entre diferentes edificios porque claro esta casa cuando se construye está mucho más despejada es un barrio que es concurrido incluso cuando se construye pero no es concurrido de bueno ahora se queda un putre de la pobrecilla bueno no sé qué dejaros que este año él coincide él es profesor de la VUTEMAR y donde donde coincide con los constructivistas ya sabéis Tatlin Rochenko Meninkov y Malevich de estos tengo que hablaros Rochenko tengo que hablaros seguro porque Rochenko también como diría yo siendo un buenísimo artista como estaba vinculado con el partido etcétera pues estaba como desdibujado pero era un buen artista lo mismo que Borges lo condecoró Pinochet y también era un buen artista y no le dieron el premio Nobel por eso pero quiero deciros que si era un buen artista independientemente aunque ya sabemos que tienen que tener un compromiso ético con lo que hacen etcétera etcétera porque los artistas creamos marcos etcétera nos inventamos la realidad y susrepturamos a los demás evidentemente Rochenko es un buenísimo artista que además como se dice experimenta muchísimo con la luz y ya sabéis que los soportes ¿cómo se llama? Mojol y Nagy y Rochenko ahora mismo los soportes del arte son la luz y la distribución espacial ya lo sabéis porque a principios del siglo se consume o sea el cine creo que lo he explicado ya tantas veces que ya hasta me da vergüenza el cine y la fotografía permiten que se pueda experimentar pierde su funcionalidad el dibujo y la pintura entonces permiten que las vanguardias experimenten y entonces se agotan las fórmulas y no sé por qué os digo esto bueno quería asociarlo con algo pero se me ha olvidado bueno Konstantin Melikov tengo que mirar la fecha Iván Golosov forma un taller conjunto lo que hacen en un grupo que se llama la nueva academia de taller 2 cuando están en la Butemask la Butemask cuando se muere Lenin y llega Stalin desaparece lo mismo que mirar esto de las dictaduras es exactamente igual en todos lados o sea cuando llegan los nazis en el año 33 Alemania la Bauhaus hasta luego Luca y aquí la Butemask había reunido lo mejor de la Unión Soviética y era la escuela donde la había estudiado y tiene gente maravillosa pues cuando llega Stalin se acaba la Butemask y dice que eso es una cosa inútil y la convierten en una no sé lo que la convierten me parece que era una especie de politécnico bueno a través de los cilindros él cuando construye su casa estoy hablando de su casa propia aunque voy a hablar un poquitito ya he hablado de 1925 a través de los cilindros expresa su hostilidad hacia los volúmenes cúbicos que son los preferidos por la modernidad ya sabéis por las otras corrientes de vanguardia ya sabéis que están pues Voltecropi Umi, Van der Rohe yo qué sé el cuervo el corbusier en fin todos los que hay son unos unos cubos blancos muy limpios que en Alemania cuando hace la verbum y toda esta cosa y hacen no me acuerdo cómo se llama la verbum bueno la verbum están ahí también pero hacen como una colonia en Berlín y dicen que como las casas en vez de tener ¿cómo se llama? tejado dado agua son así cuadraditas son cubos dicen que eso parece África y hacen tarjetas postales con camellos como si fuera un foco porque ya está el nacismo ahí empujando porque les resultaba como poco alemán bueno este señor es obsesivo con la luz la ventilación y la higiene y es lo que hace de su casa él como he dicho trabaja con productos de derribo que también lo hacía Gaudí porque sencillamente en 1927 la Unión Soviética pasaba por muchísimas calamidades después de guerra civil después de hacer la revolución y ya sabéis y entonces pues no hay muchísimos materiales además de eso trabaja con albañiles no cualificados con lo cual tiene que estar totalmente pendiente no hay pilares y lo que hace el edificio lo que tiene es que los muros que son muros de ladrillo macizo aguantan que después le echan hormigón blanco como si fuera un estucao son todas soluciones muy baratas y muy económicas porque no hay ni medios etcétera bueno pero le pone muchísimas son ventanas hexagonales está todo lleno de ventanas hexagonales y bueno y utiliza tecnologías tradicionales campesinas como he dicho en materia de diseño de estructura para los pisos con placas de madera trabadas en la trama y bueno para las paredes recurre a la antigua tradición de la iglesia él tiene un guiño tiene un guiño a la corbusera en esta casa tiene un guiño a la modernidad tiene un guiño a las fortalezas rusas del siglo XVIII y tiene un guiño también a los ortodoxos eso es lo que he visto yo a lo mejor no sé he estado leyendo para todos los gustos he leído artículos y artículos últimamente lo que hago también son en el blog muchos pequeños vídeos de dos y tres minutos que explican el lugar etcétera etcétera bueno estuca en blanco el interior de la casa y tiene muchísimas ventanas y el tercer ahí tiene tres plantas y el tercer piso es su estudio pero él hace también un estudio para su hijo para cada uno de sus hijos y para sus mujeres y entonces lo que tiene bajo la segunda planta es dormitorio y bajo tiene una zona como si dijéramos un vestidor gigante donde tiene armarios todos con toda su ropa a mí eso me hace mucha gracia la parte de abajo es la cocina el comedor etcétera etcétera y después me parece que los niños tienen en la primera planta los papis se lo hicieron más arriba para que no dieran la lata su estudio etcétera bueno su casa realmente lo que es un reflejo de su punto de vista y en el frontón de la entrada conozca un bajo relieve con su firma profesional pone su nombre y pone arquitecto eso en la época después de la revolución rusa estaba fatal porque nadie es como si fueran las catedrales de los masones que firmaban los picapedreros y todo esto firmaban con símbolos bajo un triángulo y un círculo y cosas así estaba muy mal visto porque eso es un invento del renacimiento el firmar con tu nombre entonces en esta época después de la revolución rusa siempre tienes que ir en grupo grupo de arquitectos no sé qué grupo de arquitectos no sé cuánto pero está muy feo que ponga fulano de tal y entonces claro él es muy personalista aunque él tiene un sueño de libertad de futuro la casa que construye es una casa de utopía sin embargo aunque él es partidario de esa revolución sin embargo él es muy personal es muy individualista y eso entra en colisión con el régimen pero digo una cosa qué mal hizo este hombre para que del año 37 a 53 no le permitieran construir nada no hace nada trabaja muchísimo por su país bueno él trabaja por el colectivismo de la revolución rusa pero realmente con su actitud de su casa casi desafía al régimen del momento porque es una casa muy individualista la arquitecta está puesta por una vivienda unifamiliar muy barata hecha en poco tiempo él dice que tiene que supervisar muchísimo él deja diarios escritos que tiene que supervisar porque los albañeles que tienen pues son los que ha encontrado y el material con el que trabaja es con el que puede entonces dice que tiene que estar continuamente diciendo esto así esto no y tal y bueno que están en los tiempos de Stalin cuando llegaba los tiempos de Stalin pues se acabó lo que se daba bueno Melchol afirma que él se afirma en un individualismo feroz en medio de una marea colectiva bueno voy a contar un poquito su currículum porque se ha apretado en pocos años que le dejan trabajar él se llama Konstantin Stepanovic Melchol nace en 1890 y muere en 1974 pero cuando muere ya está reconocido mundialmente incluso en su propio país aunque todavía no ha caído el régimen etcétera etcétera él se ha visto que este señor tiene una trayectoria que si hubiera sido otro gobernante este señor estaría bueno bueno comienza realizando ya os he dicho que su casa es equiparable a la de Malaparte o la de Josephine Baker bueno él empieza realizando un curso de iconos y se dedica a hacer iconos es un chico modesto hijo de una familia obrera posteriormente se matricula en la escuela de pintura y escultura él es un pintor muy bueno se debían de animar los arquitectos a ser artistas porque le falta esa formación a la mayoría pero claro comprendo que es una carrera tan difícil que tendrían que tener dos o tres vidas para tenerlo todo él entonces es de Moscú él es moscovita y obtiene el diploma de pintura en 1917 y el de arquitectura bueno en 1917 no en el 17 creo que tiene también la arquitectura primero se hace pintor y después se hace arquitecto él mismo dice que se sorprende matricularse en arquitectura pero que fue algo natural en 1917 diseña la fábrica de automóviles de Moscú él después va a hacer muchísimos club para obreros pero muchísimos cuando lo dejan claro cuando no ha llegado Stalin está la revolución trabaja en el taller de arquitectura de los soviets en Moscú y colabora en el departamento de arquitectura de centros soviéticos de educación él trabaja tiene hasta el tiempo que la dejan trabajar me estoy repitiendo de verdad pero es que yo misma me sorprendo y digo ¿cómo pudieron hacer esa barbaridad si hoy día cualquiera que destaca en tu país la reina lo condescora igual que sea futbolista que tal porque eso hace la sociedad grande o sea ese ejemplo lo siguen otros muchos compatriotas a todo el mundo nos gusta tener un Nadal nos gusta tener yo que sé un Pau Gasol ya sea deportista ya sea arquitecto yo que sé un Calatrava en fin Calatrava no es el que más me guste pero bueno ha hecho cosas muy interesantes pero todos los países a los que a los que destaca los sube y los condecoran y bueno pues no aquí no aquí al revés aquí los españoles también somos regulares para eso entre 1920 y 1923 da clase a los talleres superiores artísticos y técnicos del estado en la VUT más a todo esto en 1923 planifica un barrio obrero después esto es cuando lo dejan trabajar en 1924 aquí tiene 30 años en 1924 proyecta el mercado de tengo que leerlo suy suyare es que eso no me ruso y en la misma ciudad el pabellón de exposiciones que lo proyecta nada de tiempo y después lo tiene que ofreccionar en un mes llevárselo a París y se va con un rochenco que elige el color de la madera porque tiene una escalera de caracol muy bonita en su casa también tiene escalera de caracol totalmente de madera y bueno este proyecto del año 25 como he dicho antes es una preciosidad y se queda todo el mundo visco porque como pasó con el que nosotros presentamos en París en 1937 que también fue maravilloso no es un proyecto gigantesco ni magno ni caro es un proyecto bonito de un buen arquitecto que es original es interesante y no hace concesiones bueno es un entramado de madera anguloso que representa el pasto decisivo en su exploración de posibilidad y configuración bueno en 1925 tiene la exposición internacional de arte decorativa industrial moderna de París como he dicho y Melenkov diseña el pabellón soviético y Alexander Rechenko decide la madera el color de la madera estuvieron mano a mano una escalera en diagonal lo he puesto en el blog es de verdad que merece la pena que se vea si no queréis leer el blog no lo veáis pero mirad las fotos por favor que son muy bonitas tiene una escalera en diagonal que atraviesa 350 metros cuadrados donde tuvo que meter toda la comunidad de la Unión Soviética que gigantesca como varios continentes en uno arriba una guardería y un club para los obreros digo yo donde metió 350 metros cuadrados pues así todo era bonito y conduce de la prensa superior las cubiertas y los muros externos están acristalados es una preciosidad él tiene influencia en su época ya hace como es Carton Wool que lo que hace Mierda Anderroe que también es la sensibilidad de la época lo que hace también The South Walter Gropius que es un frontis que es metálico con cortina metálico no que es una cortina de cristal es que no sé si es Carton Glass o algo así o sea todo el frontis acristalado y después las escaleras tienen como unas cosas arriba bueno es una preciosidad después en Francia se quedan tan deslumbrados que como he dicho la cubusier quiere conocerlo y después le proponen hacer unos edificios de aparcamiento él se reúne allí con su mujer y su hijo porque quieren que conozca ese parís tan bujante que hay en 1925 y los niños son pequeñitos y su mujer va con Víctor y Lumila que son los dos nenes un niño y una niña y bueno entonces diseña proyecta dos aparcamientos para mil coches no se llega a hacer pero bueno pasa como unos meses en San Juan de Luz los franceses se quedan totalmente deslumbrados con este señor de 32 años con su mujer y sus dos niños que se han quedado con el proyecto que ha hecho para su país se han quedado totalmente con la boca abierta bueno su casa está formada la hace entre el 27 y el 29 la casa realmente es de lo que quería hablar que no estoy hablando y son dos cilindros adheridos que tienen un guiño con la fortaleza rusa con los como se llama color con los ortodoxos y tiene un guiño entre oriente y occidente y un poco de guiño también con la curvus que lo vea me va de la razón tiene amplia superficie acristalada también en su casa tiene un fronte acristalado con doble cristal porque ya hace un frío que te pela pero totalmente moderna se veía una casa del año 27 no pensáis para nada que eso es del año 27 lo que pasa es que a mí lo que no me gusta es que se quedan potras entre edificios pero bueno la gente que es de allí de Moscú dice que la suerte es que gracia que vivió allí él y su hijo no se tiró esa casa sino con el odio que lo tenían lo hubieran arrasado al día siguiente tiene ventanas hexagonales y al mismo tiempo comienza esto es lo que hace los seis clubs de los trabajadores que hace tengo que leerlo porque no me sé la fecha en 1927 el club de la fábrica de Svoboda es que tiene nombre ruso entre el 27 y el 29 el club Fruze que es no sé cómo se dirá Fruz entre 1927 el club Rusakov ya he dicho que los artistas tienen un papel muy importante en la revolución rusa hasta que llega Stalin claro el club Rusakov entre el 27 y el 29 el club Pravda entre el 27 y el 28 el club de la fábrica de caucho entre el 27 y el 31 y el club Burebechnik entre el 28 y el 30 así vamos y entre el 26 y el 36 erige cuatro garajes en Moscú en 1929 diseña un monumento Colón en Santo Domingo que no se llega a hacer pero bueno tiene demanda de países porque lo han conocido en países han quedado con la boca abierta en 1934 ya os digo que si no hubiera sido la Unión Soviética seguramente este señor se le habrían llevado a Alemania o se le habían llevado a Estados Unidos etcétera pero claro como era estaba maldita Stalin pues por la gente que estaba allí dentro tres cuartos lo mismo en 1934 una pena un genio que se perdió en 1934 proyecta un teatro sindical y el centro soviético de industrias pesadas de Moscú sus personales hallazgos formales reportan la acusación dicen que es formalista atención y se me ha quedado el micrófono y ya está dicen que es formalista y se acabó lo que se daba y en adelante ya no reciben cargos a partir de entonces pues no existe sencillamente exceptuando alguna remodelación de interior y entonces entre 1937 y 1953 no le permiten tiene como una especie de arresto domiciliario no le permiten usar su título de arquitecto su título de arquitecto ni una sola vez una pena espero que os haya gustado así todo ha pasado la historia aunque la hayan silenciado la hayan tapado la boca su casa es una maravilla y gracias a Dios que la han rehabilitado la han convertido en museo con todo su mueble y todo su archivo algunas veces yo que sé el tiempo pone las cosas en su sitio Dios gracias hasta mañana que os hablaré de Velázquez ¡Gracias!